Este es un día histórico para Barranquilla. Vamos a poner al servicio, antes de que finalice el 2021, el primer bosque urbano de Barranquilla. Son 30 hectáreas, aproximadamente 15 veces el tamaño de todo el Parque Sur y Salcedo, el cual estará al servicio de los barranquilleros con una pista de ciclomontañismo, senderismo, zonas para camping, zonas para disfrutar en familia, es decir, un reencuentro con la naturaleza. Pero al mismo tiempo y en concurso con el Ministerio del Deporte, quien está cofinanciando la pista de ciclomontañismo, podremos poner al servicio esta pista para iniciación, para torneos, para el disfrute y la recreación de muchos barranquilleros. Es una gran noticia, porque es uno de los primeros hitos de esta biodiversidad que estamos creando, de reencontrarnos con la naturaleza, de generar calidad de vida y decir que en Barranquilla se puede vivir bien, se puede generar empleo y se puede tener calidad de vida. El Ministerio del Deporte realizará un convenio marco con la ciudad de Barranquilla para aportar una suma alrededor de los 18 mil millones de pesos, para que esta pista de ciclomontañismo pueda ser una realidad. Es la idea que tiene el presidente Duque dentro del marco de las biodiversidades y hacer compatible el deporte con el medio ambiente.